Hola, estamos en desafíos matemáticos de quinto grado y el día de hoy vamos a trabajar en la página número treinta y dos de nuestro libro desafío número trece que se llama mayoreo y menudeo y dice reúnete con un compañero para resolver el siguiente problema el señor Juan tiene una tienda de abarrotes y sus ventas son al mayoreo y al menudeo la semana pasada recibió dos toneladas de azúcar con perdón en cuarenta sacos de cincuenta kilogramos cada uno muy bien aquí para los que todavía no sabemos qué significa mayoreo y menudeo la pequeña explicación es la siguiente qué es mayoreo y qué es menudeo niños niñas cuando tú vas a una tienda y tienes un negocio o vas a tener una fiesta y necesitas un artículo comprarlo mucho o gran cantidad por ejemplo si si vas a tener una fiesta y necesitas muchos platos para la comida tú vas a andar buscando un lugar donde te vendan por mayoreo las cosas que es mayoreo es cuando te dan un precio especial si llevas bastantes cosas se rebajan el precio normal el precio normal le llaman menudeo es cuando te venden de a una o dos cosas o tres pero ya si tú vas a llevar digamos diez veinte treinta cosas de lo mismo es cuando pides un precio de mayoreo precio de menudeo es cuando es un precio que es normal por así decirlo común del que nosotros vemos hay tiendas que ahí te ponen cartelones donde te dice mayoreo a partir de tantas piezas menudeo a tanto así es que es lo que vamos a ver ahorita mayoreo y menudeo menudeo no es de menudo no vayan a andar de antojado de menudo es mayoreo cuando te venden algo a un precio más barato porque vas a llevar bastantes cosas de eso y menudeo es cuando el precio es digamos normal lo que vale una o dos una dos tres cosas ok vamos a contestar dice que cuántos kilogramos tiene una tonelada ahora vamos a hablar de toneladas alguien de ustedes sabrá es una tonelada o cuántos kilos tiene una tonelada ok ok una tonelada tiene para que se lo aprendan mil kilos si una tonelada son mil kilogramos juntos eso es lo que pesa una tonelada inciso b para su venta al menudeo empacó el azúcar de un saco en bolsas de 500 gramos cada una cuántas bolsas se empacó a ver si una tonelada son mil kilos ok vamos a entender el problema dice para su venta al menudeo sea para ventas normales de pequeñas cantidades empacó el azúcar de un saco y nos dicen que un saco pesa 50 kilogramos así es que vamos a manejar 50 kilogramos lo vamos a dividir en bolsas de 500 gramos cada una eso significa significa que un kilo en un kilo se van a ocupar dos bolsas y para 50 kilos cuántas bolsas se van a ocupar este signo de interrogación de las bolsas aquí tengo un kilo dos bolsas 50 kilos no sé se aplica la regla de tres o si quieren hacer una división la regla de tres que me gusta aplicar es multiplicar cruzado y dividir por el que queda en este caso sería multiplicar 50 por 2 y lo que salga dividirlo entre 1 o sea sé que lo que salga de la multiplicación eso sería 2 por 0 0 2 por 5 10 ¿cuántas bolsas ocupo? 100 bolsas contestándolo con la regla de 3 ¿por qué me gusta ocuparla? porque pongo lo que tengo y checo lo que me falta ok si a ustedes les explican que vas a dividir los 50 kilos entre los 500 gramos pero no puedes dividir kilos en gramos así es que tienes que convertir vas a convertir los kilos en gramos así es que si cada kilo tiene mil tiene mil gramos pues si vas a dividir los 500 entre mil por 50 o 50 mil sí 50 mil gramos entre 500 gramos 500 hay 3 números afuera tomo los 3 números adentro son 500 500 entre 500 a 1 déjeme ese número lo pongo con otro color aquí convertí estos 500 perdón estos 50 kilos en 50 mil gramos ¿por qué? porque un kilo es igual a mil gramos ¿sí? así es que tenemos 500 entre 500 a 1 1 por 500 500 ay qué feo hice ese número y a 500 le quito 500 no me queda nada 0 0 0 bajo el siguiente número que es 0 no toca nada bajo el siguiente número 0 como no es nada pues no toca nada y aquí están las 100 bolsas si lo hacemos con división o si lo hacemos con la regla de 3 y esto es con división convertir siguiente pregunta con el azúcar de un saco empacó bolsas de 250 gramos ¿cuántas bolsas obtuvo? ay ahora de ese saco de 50 kilos va a empacar bolsas de 250 gramos podemos hacer la misma regla de 3 podemos hacer la misma división ¿cómo? si se puede sí ahí les va nada más para demostrarles que se puede hacer de las dos maneras ok lo voy a poner de este lado para un kilo ¿cuántas bolsas ocuparían? si son 250 gramos 250 gramos sería un cuarto de kilo así es que ocuparía cuatro bolsas el doble ya no dos ¿cuántas bolsas? ¿por qué? porque si ustedes ahorita se fijaron para 500 gramos se ocuparon dos bolsas porque 500 y 500 sería un kilo la mitad de 500 serían 250 gramos así es así es que si dos bolsas se ocuparon en un kilo en 250 gramos que es un cuarto de kilo se ocuparían cuatro bolsas para un kilo ¿sí? ok entonces un kilo serían cuatro bolsas porque en cada bolsa serían de 250 sumen cuatro veces 250 y les va a dar 1000 que sería un kilo si tenemos 50 kilos de azúcar con la regla de 3 bastaría multiplicar 50 por 4 que serían cuatro por cero cero cuatro por cinco veinte 200 bolsas y acá con división como ya saben que 250 es un cuarto de kilo porque se dividen los 1000 gramos entre 250 sería a cuatro permítanme ahí así es que convirtiendo los 50 kilos en gramos que serían 50 mil gramos divididos entre los 250 diríamos ¿cuántas veces cabe el 250 entre 50 mil dos correcto ¿por qué? porque 250 y 250 serían 500 perdón ¿cuántas veces cabe el 250 en el 500 en el 500 dos veces no en el 50 mil en el 500 porque hay tres números afuera tomamos tres números adentro y 500 menos 500 no me queda nada bajo el siguiente número que es un cero no tengo nada pero tengo que rellenar este espacio bajo el siguiente número no tengo nada cero y tengo que rellenar este número aquí están las 200 bolsas respuesta 200 bolsas hagan sus anotaciones porque voy a subir a ver si no se me mueven las cosas si si se movieron voy a borrar bueno déjenme se los pongo como estaba están las respuestas mil kilos 100 bolsas 200 bolsas voy a borrar y dice Ulises pidió tres cuartos de kilos de kilogramos de azúcar ¿cuántas bolsas puede recibir y de qué peso? bueno aquí acuérdense que tenemos bolsas de 500 y bolsas de 250 así es que podríamos ponerle ¿cuánto es tres cuartos de kilo? ahí les va la explicación se las voy a explicar así supongamos que esto es un kilo si lo dividimos en cuatro partes cada partecita ¿de a cuánto sería? si yo divido un kilo que son mil gramos esto es igual a un kilo eso significa que cada pedacito son 250 lo que decíamos ahorita 250 250 250 250 y 250 para completar los mil así es que si yo agarro tres cuartos que sería estos dos 250 y 250 serían 500 y este pedacito más pues serían los tres cuartos de kilo tres cuartos así es que puedo yo recibir si no quiero dar tantas bolsas sería una bolsa ¿de cuánto? de 500 gramos y otra que me falta darle para completarle de 250 gramos si ustedes me dicen ah le puedo dar tres bolsas de 250 gramos también esta respuesta también es correcta tres bolsas de 250 gramos o le pueden dar una bolsa de 500 y otra de 250 gramos para completar los tres cuartos de kilogramos de azúcar ok inciso E Luis necesitaba dos kilos y medio de azúcar ¿cuántas bolsas recibió? dos kilos y medio si esto es un kilo vamos a agregarle otro kilo ya saben que cada eh perdón se puede dividir como nosotros queramos voy a poner todo el kilo completo aquí este kilo pues acuérdense que son mil gramos pero él recibió dos kilos y medio se hace que faltaría otro medio kilo la mitad y la mitad de mil son quinientos aquí aquí sería quinientos de un lado quinientos del otro ¿cuántas bolsas le damos? a ver bueno aquí si junto estos dos de quinientos aquí sería una dos bolsas de quinientos y es para un kilo aquí serían otras dos bolsas de quinientos para otro kilo y más la mitad del otro serían cinco bolsas de quinientos gramos contémoslas otra vez aquí sería una bolsa de quinientos dos cincuenta dos cincuenta quinientos es una bolsa de quinientos otra bolsa de quinientos aquí se acabalan dos bolsas de quinientos más otra bolsa de quinientos pero serían una dos tres cuatro cinco por eso son cinco bolsas de quinientos gramos cada uno pero si ustedes me dicen no es que yo le quiero dar de bolsitas de doscientos cincuenta sí también le puedes dar bolsitas de doscientos cincuenta nada más que fíjate bien cuántas les vas a dar si fueran puras bolsitas de doscientos cincuenta o combinadas pues en un kilo son cuatro dos kilos serían ocho más medio kilo serían diez bolsas o sea el doble si le damos diez bolsas pero serían de doscientos cincuenta gramos cada una sí y podemos poner estas dos respuestas también si quieren puede ser solamente cinco bolsitas de quinientos gramos cada una para que no batalle o si quiere batallar pues serían diez bolsas de doscientos cincuenta gramos cada una pero ya serían diez bolsas y tendría la misma cantidad que serían dos kilos y medio ok sigo voy a borrar esto de abajo al finalizar la semana el señor Juan ha vendido setecientos cincuenta kilos de azúcar que recibió cuánto azúcar le queda en la tienda bueno si se supone que le llegaron dos sacos no perdón cuánto le llegó cuarenta sacos de cincuenta kilogramos cada uno o sea se recibió dice a mero arriba que recibió dos toneladas de azúcar repartidas en los sacos que ya dijeron si dos toneladas dos toneladas es igual a dos mil kilos y ya vendió setecientos cincuenta kilos vamos a hacer una resta a ver cuánto le queda a cero le quito cero no me queda nada a cero no le puedo quitar cinco ni a siete de este y no tiene el otro para prestarle nos vamos hasta el dos el dos se convierte en uno este se convierte en diez le presta al otro cero se convierte en diez y este ya se queda como nueve y ahora sí a diez le quito cinco me quedan cinco y a nueve le quito siete me quedan dos y a uno no le quito nada me queda uno mil doscientos cincuenta kilogramos le quedan en la tienda respuesta mil doscientos cincuenta kilogramos eso es lo que le queda en la tienda hagan sus anotaciones porque vamos a seguir con la consigna número dos si no han terminado pónganle pausa al video y cuando terminen le ponen play estas son dos respuestas se pueden anotar solamente una yo se las pongo como opción para que no digan de dónde salió eso demás ok voy a borrar dice resuelve el siguiente problema con tu compañero alicia compró los productos que se presentan abajo anota el peso según lo que marca cada báscula ok cuánto marca cada báscula el plátano está marcando un que un kilo estos son kilos las papas o no sé que sea eso está marcando dos kilos vayan anotándolo porque le voy a bajar al libro y voy a borrar el mango el mango no llegó a uno pero llegó a la mitad así es que la mitad de uno es 0.5 kilos o si lo quieren poner con fracción medio kilo este supone que es un 2 déjenlo lo hago mejor esto es lo mismo es igual ok anoten porque voy a borrar vamos a bajarle seguimos y dice que la sandía pesó llegó uno dos tres pero no llegó al cuatro está la mitad entre el cuatro y el tres o entre el tres y el cuatro así es que serían tres puntos cinco kilogramos o tres kilos y medio como le quieran llamar también pueden ponerle así tres kilos y medio esto es lo mismo si esto es igual la pera está la flechita en el medio del dos y el tres eso significa que son dos kilos y medio o lo podemos escribir dos kilos y medio con fracción esto es lo mismo y el melón está entre el uno y el dos sería uno punto cinco kilos o si lo quieren poner con fracción sería un kilo y medio esto es igual y dice cuánto pesó cuánto pesó en total todo lo que compró Alicia bueno si sumamos el plátano la siguiente fruta que no sé que sea si el limón o manzana amarilla el mango la sandía la pera el melón voy a ponerlos aquí para hacer la suma arriba tenemos que el plátano pesó un kilo más dos kilos de la fruta que no sé que sea la del medio más cero punto cinco o sea el medio kilo del mango más los tres kilos y medio de la sandía más los dos kilos y medio de la pera más el kilo y medio del melón eso nos da un total de ustedes dirán ¿por qué los dos de arriba no tienen punto? porque son números enteros pero si quieren ponerle punto para no rebrujarse pues le pueden poner uno punto cero dos punto cero y ahora sí ya se nos ve mejor el panorama así es que vamos a hacer la suma cinco más cinco más cinco más cinco serían veinte cero y llevamos dos punto el punto decimal siempre muy importante ponerlo para no rebrujarnos de los decimales a los enteros dos más uno tres más dos cinco más cero cinco más tres ocho más dos diez más uno once ¿cuántos kilos son? once punto cero o simplemente ponerle once kilogramos correcto correcto y aquí terminamos el desafío matemático número trece mayoreo y menudeo nos vemos en la próxima bye 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 bye